Desde la Secretaría de Transporte de la Provincia informamos que a partir del día de la fecha se habilita la inscripción para los nuevos beneficiarios del boleto educativo gratuito de la provincia de Córdoba y estará disponible para los niveles inicial, primario, secundario y todo el personal docente y no docente que trabajen en las instituciones escolares. El trámite es muy sencillo y se realiza vía CIDI nivel 2, completando el formulario único. En ese caso lo puede hacer el tutor de la familia o la persona que quiera tener el beneficio. Luego el sistema les indica cuándo debe retirar la tarjeta por la Secretaría de Transporte en la terminal de Córdoba. Es muy importante recordar que para hacer el trámite ya tienen que encontrarse matriculados en esa escuela para poder recibir el beneficio. Córdoba es pionera en subsidiar la demanda, desde hace mucho tiempo lo viene haciendo y es por eso que el gobernador Yar Llora nos pidió que este programa debía continuar, que la educación es un derecho y necesitamos seguir trabajando para fortalecer este programa y asegurar que docentes y estudiantes de todos los niveles puedan acceder de manera gratuita y segura al transporte en los centros educativos. De esta forma subsidiamos a la persona que realmente necesita el servicio.